Una de la tarde en punto, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 Tarde, en una jornada con muchas informaciones, 12 grados en la capital, al igual que ayer, una jornada con temperaturas más bajas, se esperan algunos chubascos entrar a la tarde, la noche aquí en la región metropolitana, en un día que ha estado marcado, por ejemplo, por la decisión ayer del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud de adelantar las vacaciones de invierno y también de que duren más tiempo, en vez de dos semanas, van a durar tres semanas, vamos a estar conversando en 24 Tarde con el subsecretario de Salud Pública, que es todo al cuadrado, pero vamos a comenzar esta edición informativa con información policial, cuatro delincuentes armados ingresaron a una vivienda y asaltaron a una familia mientras dormían, esto en la comuna de Maipú, el detalle de esta y otras informaciones policiales junto a Fabián Collado, Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Andrés, y todo esto en presencia de dos niñas de 6 y 12 años, las cuales fueron encerradas en el interior de una de las habitaciones, mientras que estos delincuentes estaban intimidando y amarrando a sus padres. Todos estos hechos ocurrieron cerca de las 2 y media de la mañana al interior de esta casa, que ustedes van a ver en las imágenes, que corresponde a la calle Sierra Gorda, de la comuna de Maipú. Ahí delincuentes vulneraron los accesos de seguridad, además de eso fracturaron uno de los ventanales para poder acceder al interior. El papá de estas dos niñitas pensó que eran sus hijas, de hecho salió a ver lo que sucedía, y es ahí cuando fue encañonado por estos delincuentes, los cuales inmediatamente lo amarraron, además de eso robaron diferentes especies de valor y se dieron a la fuga en el vehículo familiar. Todo esto fue captado por las imágenes de las cámaras de seguridad del sector, y de hecho ahí se escucha como el grito desesperado por parte de los vecinos del sector que se habían percatado de esto para que se fueran del lugar. Estaban solicitando auxilio e incluso los delincuentes percutaron un disparo. Quiero que pasamos a revisar el ambiente de lo sucedido, lo que captó las imágenes de las cámaras de seguridad de la comuna de Maipú. ¡Están tomando! ¡Ayuda! 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 ...delincuentes, los cuales se mantenían en todo minuto encerradas a las dos niñas, mientras que el matrimonio tenía que acceder a todo lo que le estaban exigiendo estos antisociales... ...e incluso le estaba pidiendo unas cámaras de seguridad, pero ¿qué es lo que decía el dueño de casa? No las podía entregar, de hecho que no estaban captando el robo... ...ahí se tranquilizaron, entre comillas, los delincuentes, mientras que cargaban equipos electrónicos, teléfonos celulares, etc., en el vehículo familiar para luego darse a la fuga. De hecho, luego se estuvo analizando el sistema GPS, el sistema de georreferenciación, el cual triangulando los datos se marcaba en la comuna de San Bernardo. Hasta el minuto no hay detenidos, pero de todas maneras el carabinero se estuvo realizando diversos operativos con el fin de poder atrapar a esta banda de antisociales... ...los cuales generaron mucho temor en esta familia, la cual obviamente no pudiera trabajar durante esta jornada debido a toda la situación de los peritajes que estuvieron desarrollando los uniformados que llegaron hasta ese lugar. Vamos a revisar declaraciones en voz de las propias víctimas de este violento atraco allá en Maicú. Estábamos durmiendo, estábamos durmiendo, de repente yo me vi con los tipos encima, me dieron un par de golpes y me pedían plata. Tuvieron un rato largo, tuvieron más de 15 minutos. Entonces empezaron a sacar todo lo que pudieron, se llevaron todas las teles, las consolas de juegos de mi hijo, dinero en efectivo, computadores, todos los teléfonos de la casa. Y mi auto, mi auto, que nos costó harto, harto esfuerzo. Creo que eso es lo único que yo les decía, por favor no nos hagan nada, llévense todo, pero no nos hagan nada, por favor. Es lo único que recuerdo haberles dicho y que nos pedían cosas y yo les decía, no tengo, no tengo, no tengo. Tiraron todo de los clóset, sacaron todo, todo, todo está tirado en el piso. Episodio terrible que tuvo que protagonizar esta familia de mucho esfuerzo, la cual reside hace algún tiempo ahí en la calle Sierra Gorda de la comuna de Maipú, donde se están analizando estas imágenes de televigilancia, sobre todo cuando acceden los delincuentes, posteriormente saben, aproximadamente habrían estado cerca de 20 minutos al interior de la casa de esta familia que se vio afectada de este violento atraco en presencia de dos menores de edad, dos niños de 6 y 2 años, los cuales estaban encerrados en la pieza mientras actuaban los delincuentes en contra de sus padres. El carabineros comenzó a realizar todos los peritajes de rigor. Estas cámaras de seguridad que estaban siendo analizadas y además el avalúo ascendería a más de 15 millones de pesos. Todavía los delincuentes están prófugos, pero hay diversos peritajes que se están desarrollando en torno a este caso. Y vamos a revisar declaraciones a continuación. Ingresaron aproximadamente dos a cuatro sujetos al interior del domicilio, agrediendo al jefe de hogar, sustrayendo diversas especies como electrodomésticos, dinero y un vehículo que se encontraba al interior. Estos sujetos efectúan, por lo que señalan los testigos, los vecinos, disparos al exterior del domicilio para retirarse del lugar. Situación gravísima entonces que ocurrió durante las últimas horas allá en la comuna de Maipú. De hecho, la familia está asustada, los vecinos y por lo mismo solicitan mayor presencia policial, ya que en este sector de la comuna se ha visto afecto a diversos atracos. Tengo entendido que tenemos disponibles las declaraciones por parte del alcalde, Tomás Opodano, dicha de que pasemos a revisar. Desde la Municipalidad de Maipú estamos trabajando todos los días en conjunto a carabineros y a las comunidades para avanzar en medidas concretas que nos permitan erradicar la violencia y los delitos de nuestros barrios. El día de ayer estuvimos en el barrio Labrazo en conjunto a una mesa de seguridad que estamos trabajando semanalmente con dirigencias del sector entregando alarmas comunitarias para prevenir delitos y el día de hoy nuestra unidad de apoyo a víctimas se contactó con la familia afectada para comprometer todo el apoyo que podamos dar desde la Municipalidad. Villa Labrazo que ha sido protagonista de diversos hechos delictivos. Hemos visto disparos que se han producido, incluso gente que ha terminado lesionada a raíz del actor fundamentalmente de delincuentes que han ocupado este lugar para poder cometer aportunazos, encerronas y violentos atracos que terminan asustando a toda esta familia y sobre todo lo que más preocupa es el estado de estos dos niños de 2 y 6 años los cuales fueron encerrados mientras que los delincuentes estaban apuntando a sus padres para poder robar más de 15 millones de pesos. Vamos a revisar otra información y que nos mantienen muy pendientes la inminente captura del sujeto de 23 años el cual es indicado como el asesino del cabo segundo David Florido Cisterna al martir 1227 de la Policía Uniformada. Las imágenes que ustedes están viendo fueron los allanamientos que se realizaron durante la tarde noche de ayer en la propiedad del sospechoso el cual reside en la misma comuna, ahí en la población Loballidor un grupo importante de carabineros de los 19 fundamentalmente quien está llevando a cabo la investigación estuvieron en ese lugar, de todas maneras este sujeto no está detenido habría arrancado, cuál es su paradero es desconocido pero poco a poco se van conociendo mayores antecedentes por ejemplo, que luego del asesinato de la hora suboficial mayor de manera póstuma, lo ascendieron a ese grado por parte del general director de carabineros habría arrancado en un vehículo de aplicación de hecho ya los 19 carabineros estuvo en contacto con el conductor se realizaron peritajes al interior del vehículo del chofer quien trasladó sin saber obviamente de quién se trataba y son antecedentes que se están sumando a la carpeta investigativa su captura sería inminente pero poco a poco además también se van conociendo mayores antecedentes respecto al presunto asesino el cual había salido hace seis meses de la cárcel y porque tenía el beneficio de la libertad condicional había postulado en dos ocasiones esto había sido negado había un dictamen por parte de gendarmería un informe de gendarmería, bien digo el cual decía que no era recomendable dejarlo con este tipo de medidas ya que podía reincidir que estaba muy cerca a grupos delictuales en los dos recintos penitenciarios el cual estuvo cumpliendo su condena tanto la ex penitenciaria donde tuvo problemas estuvo involucrado en una pelea con estoques incluso al interior y por lo mismo tuvo que ser trasladado hasta Colina 1 donde ahí tenía buena conducta de todas maneras luego de eso la defensa presentó al menos dos recursos de amparo en la corte de apelaciones que fueron denegados y el tercero le dieron el vamos ahí es cuando ya quedó en libertad noticia que él recibió el pasado 24 de diciembre del año pasado y por lo mismo ya estaba fuera de la cárcel con esta libertad condicional y nuevamente se ha involucrado en un hecho gravísimo cuál es el delito que cometió porque estaba condenado el año 2016 junto a un grupo de delincuentes ingresó hasta el exterior de una casa de la misma comuna y en Pedro Aguirre Cerda asaltó a una familia a una pareja de un matrimonio bien digo a los cuales incluso los arrastró es un delito muy violento después fueron detenidos por parte de carabineros tanto él como su banda y ahí fue condenado a 8 años cosa que no se cumplió en un 100% por esta libertad condicional pero ya antes incluso también tenía antecedentes porque cuando tenía 16 años el año 2014 en calle Ángela o Guarelo se encontraban dos personas afuera de una botellería siempre en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y él con 16 años junto a otros menores atacaron a estas dos personas los apuntaron en todo minuto y les robaron el vehículo hubo una persecución policial incluso que estos delincuentes chocaron con un taxi ahí en las inmediaciones y ahí fueron capturados vamos a revisar declaraciones este testimonio que nos entregó una de las víctimas de uno de los sujetos más buscados en nuestro país mira esto fue fue un fin de semana estábamos en un tema familiar y salí a comprar una botellería estoy hablando de tal vez 10 de la noche y fui en auto porque me quedaba más o menos cerca y cuando llegué a la botellería con mi brola se me acercan estoy terminando de pagar y se me acercan 5 o 6 tipos y me ponen una cuchilla y una pistola en la cabeza y me dicen que entregue el auto si no me la mataron esas fueron sus palabras siempre con la pistola y la cuchilla en la cabeza esto duró como 20 segundos tal vez y les pasé todo se llevaron mi eté era el celular el auto en realidad esa noche y bien violentos los tipos eran todos cabros chicos y adolescentes en ese tiempo ¿y que esta persona esté libre? ¿qué le genera? ¿qué piensas? en rabia por supuesto imagínate rabia ¿cachai? mató a un pobre crabinero no, qué vergüenza de verdad no, tengo que le perdimos el respeto a los cariños hace rato ¿cachai? y que una persona tenga se sienta con el derecho a hacer eso no, no da la pena robo con intimidación el año 2014 ahí la fiscalía estaba solicitando 5 años de internación provisoria algo que claramente no se cumplió dos años más tarde vuelve a reincidir a los delitos ya como adultos en ese violento asalto en contra de un matrimonio al interior de una propiedad en Pedro Aguirre Cerdá ahí fue condenado a 8 años tenía que salir en marzo del 2024 pero salió en diciembre del 2021 ¿qué pasa con las libertades condicionales? es una de las interrogantes que nos hacemos en este tipo de casos ¿por qué si Gendarmería había emitido un informe que no era recomendable que él estuviera en las calles de nuestro país que no estuviera en libertad ¿por qué se le da en definitiva en un tercer recurso de amparo interpuesto ante la Corte de Apelaciones? por lo mismo le consultamos tanto a la Corte Suprema como al subsecretario del Interior ¿qué es lo que pasa en este tipo de situaciones? escuchemos elementos que ha estado presente en la conversación es la presencia de personas que tienen un historial delictual y por lo tanto de manera reiterada han cometido delitos y que lamentablemente se encuentran en libertad las personas que cometen delitos finalmente están amparadas por un manto de impunidad y por lo tanto la eficacia es la persecución penal la decisión delicada decisión de entregar beneficios carcelarios a personas que han cometido delitos tiene que estar de manera muy rigurosamente fundada tanto los beneficios que se otorgan en las sentencias como beneficios como es la libertad condicional tiene una normativa y esa normativa se cumple también hay una normativa asociada con el amparo como hubo en este caso y en definitiva pueden suceder situaciones en que una persona obtenga beneficios y desgraciadamente vuelva a delinquir en los recursos de amparo cuando se examinan las libertades condicionales siempre se le solicita un informe a Gendarmería para poder ver la conducta de estos sujetos que están postulando al interior de los recintos de penitenciarios y también si hay posibilidad de que pueda reincidir en los delitos esto estaba claramente explícito en aquel informe de Gendarmería pero pese a eso y que se había tomado en cuenta en al menos los dos primeros recursos en el tercero no se hizo caso y en definitiva quedó libertad condicional algo que lleva a la palestra todo este tipo de situaciones como se lleva a cabo en definitiva porque estamos hablando de un sujeto el cual está siendo el más buscado de Chile porque está siendo acusado del asesinato del mártir 1227 de Carabineros vamos a revisar otros hechos de la jornada nos trasladamos a la comuna de Puente Alto una persecución policial que se generó ahí que ustedes están viendo en pantalla por parte de Carabineros ya que ellos habían recibido la denuncia que había una mujer la cual estaba transitando en calle Juan de Dios Malebrán en la esquina con Rauco cerca de las 8 de la noche a ella le interceptaron al menos dos delincuentes los cuales estaban golpeando la estaban intimidando en el vidrio del chofer ella alcanzó a acelerar alcanzó a arrancar pero realizó inmediatamente la denuncia de la policía uniformada y así como se vio el vehículo de los delincuentes que es ahí donde están arrancando en Camilo Enríquez con el Peñón los siguieron los policías a estos antideciales y en definitiva fueron detenidos en qué sector en San Anselmo con Buenaventura hay dos de 19 años fueron capturados por los delitos y vamos a revisar declaraciones dos individuos quienes habrían intentado sustraer dos vehículos en distintos puntos de la comuna de Puente Alto y San José de Maico actualmente Carabineros se encuentra investigando la participación de una tercera víctima de estos sujetos que se movilizaban en un vehículo que mantenía en cargo por robo con intimidación donde con la ayuda de las denuncias hechas por las víctimas se logró dar por los autores de este hecho la fiscalía sur formalizará a dos imputados por los delitos de receptación y de robo con intimidación hechos ocurridos la noche de este martes en las comunas de San José de Maico y Puente Alto según los primeros antecedentes los imputados habrían participado en al menos dos intentos de robo con intimidación a mujeres que conducían sus vehículos banda que estaba dedicada entonces a las encerronas en ese sector de la región metropolitana primero allá en San José de Maico y luego en la comuna de Puente Alto donde ahí no contaban que rápidamente la víctima realizara la denuncia y eso ayudó para poder agilizar toda esta situación y lograr la captura de al menos dos de ellos cerramos nuestro despacho Andrés muy atento respecto a la situación de Maipú es desgarrador escuchar cómo las personas los vecinos están solicitando ayuda auxilio incluso los delincuentes los amedrentan de qué manera disparando al aire y que sabemos que esos disparos pueden llegar fácilmente a otra persona por eso es que es una situación que preocupa todavía no tiene detenidos mientras que todo además fue visto por dos menores o dos niños o dos menores de edad dos niños de dos y seis años ahí al interior de su casa estaban observando cómo eran atacados sus padres para poder cometer este violento atraco además de 15 millones de pesos donde no hay detenidos pero afortunadamente nadie terminó herido a raíz de esta situación los gritos el ambiente que tú nos mostrabas al inicio de las víctimas de este atraco sencillamente ahorran cualquier comentario Fabián Collado muchas gracias por la información nos vamos a la región de Valparaíso con una verdadera tragedia una niña de tres años recibió un disparo en su cabeza cuando un grupo de desconocidos dispararon en contra de la vivienda donde estaba la pequeña se encuentra con riesgo vital en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso Hans Christensen con todos los detalles Hans buenas tardes si tenemos algún problema en el contacto con Hans si retomemos ahora si el contacto dale dale por supuesto ahora si desde la región de Valparaíso seguimos muy atentos al estado de salud de esta pequeña esta niña de solo 13 años que se vio justamente envuelta en esta situación bastante compleja que está siendo investigada por la policía de investigaciones en la parte alta de Valparaíso estamos hablando de que a eso de las 13 de la tarde recibió un disparo en su cabeza lo cual la mantiene todavía en un estado de extrema gravedad que el interior de este recinto hospitalario de todas maneras durante la jornada de ayer ella fue intervenida justamente para intentar salvarle su vida y es justamente aquello lo que hoy en día el equipo de salud del hospital Carlos Van Buren se encuentra intentando poder conseguir de alguna manera después de esta trágica situación que termina nuevamente con un pequeño herido a bala en este contexto de distintas balaceras que hemos podido ver en nuestro país pero principalmente acá en la ciudad de Valparaíso ¿cómo fue que ocurre esta situación? fue eso de las 3 de la tarde aproximadamente cuando un grupo indeterminado de personas llega hasta el domicilio de esta pequeña en donde vivía junto a su madre y a su padre y es allí entonces que percutan un número indeterminado de disparos uno de ellos impactando a esta menor de allí que inmediatamente fuera trasladada hasta este lugar y la policía de investigaciones se desplegara por la ciudad para intentar dar con el paradero de estas personas algunos vecinos algunos testimonios con quienes nosotros podíamos conversar más temprano nos daban cuenta de esta situación que cuando ellos llegaron fueron alertados primeramente por los disparos que sintieron en el barro recordemos fue eso de las 13 de la tarde un horario plena luz del día en que ocurre esta situación y posteriormente con la llegada de las policías que se situaron en ese lugar para poder realizar todas las indagatorias y los peritajes correspondientes tenemos algunas declaraciones de las personas que estaban en ese sector de poder venir bajo sector de playa Chacamba el paraíso algunos porteños que opinan sobre la seguridad acá también en el sector escuchemos ya la violencia y la delincuencia se descontroló quizá falta más rigurosidad de las autoridades quizá más manos duras en todos lados tú veís cosas raras que pasan en todos lados nunca tampoco nunca uno del trabajo puede llegar tranquilo a la casa pasando cosas como están pasando ahora aquí los vecinos estamos así casi humillando tenemos que humillarlo aquí casi tenemos que estar escondidos muchas veces es algo habitual sí tenemos que estar escondidos lo escuchábamos en la voz de uno de los mismos vecinos de ese sector quien daba cuenta de la peligrosidad y estas constantes balaceras que ellos sienten durante las noches pero que ayer a eso de las 13 de la tarde entonces ocurra fuera del domicilio de esta pequeña que hoy la tiene gravemente internada en este recinto hospitalario porteño hemos estado también recabando algún tipo de información con las autoridades que se encuentran monitoreando este tema ya habría una persona identificada como uno de los responsables de esta balacera que termina con esta menor herida pero todavía no se ha logrado dar con el paradero de aquel justamente aquel hombre que habría percutado estos disparos sin embargo ya se encuentran todas las órdenes emanadas desde la fiscalía para poder intervenir entonces y en cualquier momento dar con la detención de esta persona tenemos declaraciones también de las autoridades escuchemos a las 3 de la tarde ingresa a la unidad de emergencia infantil una pacientita de sexo femenino 3 años de iniciales P-U-V corta en condiciones graves al parecer había recibido un impacto de bala ingresa la paciente con una lesión efectivamente en la zona temporal del cráneo nos conectamos con el busista y con el neurocirujano la paciente pasó a pabellón y luego en este minuto se encuentra en la UCI en condiciones estables pero graves desconocidos habrían llegado hasta un pasaje ubicado en el interior de la población por venir bajo del sector de playa ancha de Valparaíso donde efectuaron diversos disparos y uno de estos impacta en la cabeza de la menor la cual fue posteriormente trasladada de urgencia hasta dicho recinto hospitalario donde hasta el momento se mantiene con riesgo vital en el transcurso del día de ayer y ya cercano a las 21 a 40 horas una vez que ya se pudo establecer quién fue uno de estos autores que realizó esta acción se solicitaron las respectivas orden de detención y allanamiento respecto a esta persona las cuales están siendo materializadas el día de hoy por dicho personal de la policía de investigaciones esperamos prontamente que se produzca la detención de este sujeto que fue identificado a través de las diligencias ordenadas por el ministerio público los niños niñas y adolescentes no pueden seguir siendo víctimas de este tipo de delitos desde ese punto de vista esperamos que las acciones que se adopten desde el ministerio del interior y seguridad pública consideren de manera prioritaria cómo ejecutar acciones que precisamente eviten que este grupo más vulnerable de nuestra población siga siendo víctima de hechos delictuales tan graves como los que hemos conocido el día de hoy lo escuchábamos en voz de la defensoría de la niñez acá en Valparaíso ayer tuvimos a esta menor de solo 3 años impactada en su cabeza luego de esta balacera pero el lunes también conocíamos otro caso de un joven de 15 años quien también se vio envuelto en esta situación le dispararon desde otro vehículo y también llegó a ser atendido hasta el hospital Carlos Bambiru se encuentra exactamente prácticamente en las mismas condiciones riesgo de salud intentándonos debatirse entre la vida y la muerte de allí entonces lo escuchábamos en voz también de las policías que se estén realizando todas estas diligencias ya se ha logrado determinar al menos a una persona como la responsable de este caso se han estado llevando a cabo distintos operativos y la captura de este hombre sería inminente nosotros Andrés nos vamos a quedar muy atentos aquí afuera del hospital Carlos Bambiru al estado muy atentos al estado de salud de esta pequeña de solo 3 años que se está debatiendo entre la vida y la muerte Hans muchas gracias por la información muy buenas tardes el gobierno adelantó y extendió las vacaciones de invierno con la finalidad de aliviar las urgencias pediátricas estamos aquí en el estudio con el subsecretario de salud pública Cristóbal Cuadrado subsecretario bienvenido acá en las 24 horas TVN un tema que sin duda ha despertado la conversación la polémica desde el ámbito sanitario hasta el político subsecretario lo primero desde el mundo político le han cobrado la palabra al presidente Boric cuando dijo los colegios van a ser los últimos encerrarse muchos han dicho fueron los primeros ¿cómo responde usted como autoridad esa crítica? yo creo que es muy importante Andrés recordar de que estamos en un contexto en el cual este adelantar vacaciones sea un marco completamente distinto esto no se trata de un cierre por la pandemia de que por COVID-19 estemos manteniendo por ejemplo ciertas actividades sociales y que las escuelas cierren que es lo que pasó durante los últimos dos años lo que está ocurriendo es que hemos adelantado las vacaciones porque sabemos que hoy la circulación de virus como el BRS la influenza que son virus que no habíamos visto en los últimos años y que afectan específicamente a la población pediátrica se puede reducir en la medida en que los niños salen algunos días antes de vacaciones por lo tanto esta es una medida para proteger a los niños y niñas que es muy distinta a lo que pasaba en pandemia que los niños salían de la educación escolar para proteger a los adultos que son los más afectados con el COVID-19 Subsecretario a ver han habido declaraciones durante la jornada de exautoridades por ejemplo el exministro Enrique París la ex subsecretaria que estuvo en su cargo Paula Daza varios puntos ¿por qué no se aumentaron las camas pediátricas antes de porque se sabía de esto hace rato que venían creciendo los cuales lo conversamos muchas veces ese primer punto en un 100% desde la semana 13 a la semana 22 del año se aumentó en un 100% las camas UCI y en un 106% las camas UTI pediátricas por lo tanto se ha hecho un gran esfuerzo de reconversión quiero poner un punto convertir una cama pediátrica a adulto es bastante sencilla por temas de infraestructura y recursos humanos pero la conversión de una cama adulto a una cama pediátrica no es tan sencillo porque el tipo de cuidados que requiere un paciente pediátrico requiere un nivel de especialización mayor por lo tanto hay limitaciones de infraestructura y recursos humanos que hacen diferente la velocidad a la que uno puede convertir camas hacia la pediatría y ese es un elemento muy importante a la hora de considerar una decisión como esta que sin duda es una decisión excepcional para que la gente entienda la casa secretario ¿qué tipo de cuidados hay una cama UCI pediátrica? claro los que tenemos hijos más chicos entendemos pero quizás otra población no respecto a una cama UCI normal de adulto lo quiero ejemplificar en algo que quizás le pueda hacer sentido a las personas uno puede poner a un pediatra con experiencia en atención hospitalaria a atender a un adulto con una enfermedad grave eventualmente puede intubar a un adulto con la experiencia que tiene pero intubar a un niño o una niña pequeño requiere un nivel de expertise y competencia técnica que los médicos adultos no pueden tener eso no se entrena rápidamente por lo tanto detalles como eso hacen que la complejidad de los cuidados pediátricos sean muy distintos a los que tenemos con la población adulta o sea se ponía la cifra por ejemplo el doctor París decía nosotros aumentamos en 400% la cantidad de camas ¿por qué no? lo mismo en el tema pediátrico ¿por qué no se puede sencillamente? eso es absolutamente imposible es cuadriplicar las camas pediátricas en nuestro país eso no se puede por limitaciones de recursos humanos por lo tanto nosotros ya hemos duplicado seguimos haciendo semana a semana un esfuerzo de incremento de las camas quiero recordar también que esta campaña de invierno ha sido la campaña de invierno que ha recibido más recursos para el fortalecimiento de la atención primaria urgencias y hospitales de lo que tenemos recuerdo por lo tanto se han tomado acciones que se comiencen a implementar desde el 11 de marzo porque sabíamos que este invierno iba a ser un invierno difícil subsecretario también el foco lo puso lo puso por ejemplo la ex subsecretaria DASA diciendo que tampoco se ha robustecido de manera suficiente la atención pediátrica ¿cómo lo responde usted? yo un primer elemento que quiero rescatar de lo que han sido las palabras de la doctora DASA ella como pediatra de hecho se refirió en los últimos días a esto y ella misma consideró que era una medida necesaria por lo tanto yo creo que hay un consenso amplio en el mundo de la pediatría y de la atención pediátrica de que esto lamentablemente era una medida necesaria empatizando con las complejidades que eso implica para padres, madres y cuidadores ya les decía la atención pediátrica se ha fortalecido a través de recursos a través de incremento de las salas era ira y también la conversión de camas UTI y UCI pediátricas para incrementar la capacidad de responder sobre todo para los casos más graves Subsecretario hay varias dudas también de los papás de las mamás de los adultos responsables niñas, niños y adolescentes en nuestro país ¿por qué por ejemplo si el virus incisial afecta en su mayoría a niños, menores niñas, niños menores de 4 años se toma la medida por ejemplo para una niña un niño de tercero medio ¿por qué no se hizo un corte en edad quizás para tomar la medida al corte de clase? Esa es una muy buena pregunta y la agradezco porque hoy el virus que circula predominantemente en toda la población hasta los 15 años es el BRS ese es el virus más frecuente el virus respiratorio esencial el virus respiratorio esencial exactamente afecta efectivamente más gravemente a los niños más pequeños son los menores de 5 años pero ¿cómo se contagian los menores de 5 años? Habitualmente se contagian a través de hermanos mayores que también están en contacto con otros niños en la educación parvularia y básica hay mucha interacción entre niños de distintas edades por lo tanto el contexto educativo es un lugar donde se pueden contagiar niños mayores contagiar a niños más pequeños en el contexto escolar pero también en sus hogares por lo tanto el reducir la interacción en el mundo escolar es algo que va en protección directamente de quienes asisten a la escuela pero también en virtud de los más pequeños para reducir su exposición su secretario en este mismo lugar ayer conversamos con el presidente de colegios profesores y él se preguntaba por qué aquí se excluyen los colegios con carácter trimestral que no son tan pocos porque el virus no distingue entre el colegio semestral trimestral por qué se excluyen los colegios con régimen trimestral El Ministerio de Educación ha generado un plan en el cual la adaptación a las necesidades sanitarias ellos lo implementan por lo tanto la coordinación con respecto a las comunidades educativas con los municipios y sostenedores con respecto a sus particularidades y distintos tipos de educación en Chile lo que nosotros le hemos indicado al Ministerio de Educación es que hay una medida que es necesaria sus sustentos y ha sido el Ministerio de Educación la que ha generado los lineamientos y seguirá haciendo también las adaptaciones que puedan ser necesarias para grupos específicos Subsecretario hoy día conversando en la mañana en Radio Concierto con la doctora la infectóloga Yanith Davans quien trabaja es parte del equipo asesor del Ministerio dijo nunca se debió haber hecho voluntario el tema de las mascarillas sobre todo ahora mirando hacia atrás repensarían la decisión de hacer voluntaria la mascarilla en lugares abiertos con este virus que también como los otros como el COVID y el CCCC y los otros la mascarilla esto es quizás la herramienta más importante y el lavado de manos yo quiero recordar lo que también hemos comunicado en muchas oportunidades la probabilidad de contagiarse por un virus respiratorio particularmente el COVID-19 es 18 veces mayor en un contexto de espacios abiertos que cerrados por lo tanto la evidencia científica demuestra que es seguro el no ocupar una mascarilla cuando uno tiene distancia física y está en un espacio abierto de hecho la mayor parte de los países del mundo la han eliminado en ese tipo de contextos lo que nosotros también hemos repetido en múltiples ocasiones es que la mascarilla es una herramienta fundamental de prevención sobre todo en los lugares donde hay aglomeraciones y hay contactos en personas en espacios cerrados eso es algo que se ha mantenido de hecho en las propias escuelas también el uso de mascarilla es algo que se ha mantenido porque sabemos que es un espacio en el cual tenemos que ocupar todas las medidas de cuidado la vacunación el uso de mascarilla el lavado de manos la ventilación de espacios y el distanciamiento físico todas son medidas fundamentales Subsecretario el tema en los medios por lo menos salió ayer cuando lo levanta o antes de ayer la alcaldesa de Providencia esto ustedes lo recogen y es una porque claro uno podría ver los medios esto fue una reacción a lo que dijo es una reacción a lo que dijo la alcaldesa a esta idea que ella postula a raíz de lo que sucedió en el Calvo Maquina o lo venían conversando hace rato esto es algo que ya lleva a una larga discusión de hecho nosotros nuestros equipos técnicos durante las últimas semanas además del monitoreo habitual epidemiológico y de camas hospitalarias había realizado también informes técnicos esos informes técnicos por ejemplo se discuten la semana anterior con consejos asesores externos hemos recibido también y recibimos mucho mucho insumo de alcaldes con respecto a la situación una reacción a la adicción de David Matei para nada yo creo que tanto la alcaldesa Matei como otros actores durante los últimos días salieron a expresar su preocupación que algunos de ellos habían presentado también en privado de manera pública y ellos están en todo su derecho a hacerlo pero es bien trazable en términos de las discusiones incluso las actas públicas que hay que esto era algo en lo cual nosotros estábamos ocupados durante las últimas semanas y que este era el momento oportuno para un anuncio aprovechando los espacios de los martes donde tenemos nuestros puntos COVID y en el cual tanto la Ministra de Educación como la Ministra de Salud y el Ministro de Educación estuvieron juntos anunciando esta medida tan importante doctor Cuadrado se adelantan las vacaciones pero muchos papás la queja era mamás ¿por qué se extienden? se adelantan uno puede entender pero ¿por qué se extiende más tiempo? ¿qué están viendo ustedes en términos de números de pic de contagios que explicaría esa extensión? correcto lo que nosotros estamos viendo con las predicciones es que el pic de la curva epidémica va a situarse a fines de junio y hasta el 15 de julio ese va a ser el periodo más intenso en términos de los contagios y por ende de hospitalizaciones por tanto el ancla que ya teníamos de las vacaciones de invierno agregando una semana antes cubre de manera muy adecuada ese periodo de tiempo que es donde vamos a ver la mayor circulación eso permite que el pic sea un poco más pequeño y que los casos también se esparzan en el tiempo por lo tanto hay consideraciones sanitarias que hacen deseable que justamente sea eso este año se anticipó un poco el pic con respecto a lo que habitualmente se ve en los inviernos de hecho las vacaciones de invierno están pensadas en el lugar que están por el momento en el cual habitualmente hay más circulación viral esa es una de las consideraciones para definir cuándo deben estar las vacaciones y como este año se adelantó ese pic eso hace que sea necesario un poco de tiempo antes para poder aprovechar que el receso escolar tenga también un impacto en disminuir el riesgo de contagio para niñas niños y adolescentes su secretario hoy día también fue bien crítico respecto a esta decisión el ex ministro Jaime Mañanich hoy día en entrevista en Radio Cooperativa él decía los datos que uno tiene son lo habitual para un periodo de invierno como este ponía el ejemplo año 2018 2015 no hay mayores casos que esos años y no se toma esta medida yo la verdad no sé qué tipo de cifras ni dónde tomó esos datos el ministro Mañanich lo que yo les puedo comentar es que el sistema de vigilancia epidemiológica que tiene el ISP con datos públicos nos muestra que este es un año en el cual estamos viendo un 50% más de casos de virus respiratorios graves con respecto a lo que habíamos visto en años como el 2019 y 2018 incluso mayores a las que habíamos visto años anteriores y más aún hemos visto un porcentaje importante de incremento del virus respiratorio sensicial que es un virus que es particularmente severo en población pequeña que no ha tenido exposición previa por lo tanto acá tenemos un tema de magnitud que usa más casos pero también más casos graves en población muy vulnerable y ese es un escenario que sin duda es distinto y que además se combina con que tenemos la circulación de los virus clásicos pero además de COVID-19 lo que genera obviamente una complejidad en la respuesta subsectario lo invito aquí a revisar la imagen y todo lo que nos están viendo en la casa el calendario el nuevo calendario de vacaciones de invierno bueno que usted nos explique para entender un poco este nuevo escenario para los padres inicio de vacaciones jueves 30 de junio ¿por qué jueves? porque el primero es feriado así es exactamente ya si puede continuar la gráfica el retorno a clases esto es el lunes 25 de julio en la práctica subsecretario aquí son cuatro días más entre comillas de vacaciones porque hay varios días feriados intercalados son cuatro días más de vacaciones así es y hay que recordar que normalmente están las dos semanas de vacaciones habituales pero además hay días previos en los cuales las escuelas igual tienen que cerrar porque realizan procesos de planificación interna por lo tanto ese es el periodo habitual normal a lo cual se agregan entonces estos días hábiles anteriores que van a ayudarnos a que la parte más intensa del pic esté cubierta con este receso invernal van a haber dos regiones eso sí que van a tener entre comillas aquí inicio de vacaciones en Aysén y Magallanes el jueves 7 de julio pero igual ahí como es tradicional se extienden ellos ya tienen un calendario distinto por las particularidades también de cómo se comporta el invierno en esas regiones y esa es la razón por la cual ellos ya tienen un calendario distinto y tienen un receso que va a ser del mismo tiempo que el resto del país una última pregunta subsecretario para mucho ha sido paradojal este cambio respecto al PCR y el tema del pase de movilidad que las personas que antes solamente pudieron acceder a ciertos lugares con pase de movilidad ahora pueden acceder con un PCR que se haya hecho 24 horas antes y obviamente que esté negativo venimos de una campaña fuerte lo conversamos muchas veces el tema de vacunación no es paradojal no es un cambio uno dice a ver aquí la comunicación de riesgo como que me dice una cosa y ahora me están diciendo otra esto Andrés no es algo nuevo desde noviembre del año pasado un PCR se puede utilizar para viajes interregionales para subirse un avión un bus en vez del pase de movilidad por lo tanto eso es algo que ya estaba dentro de nuestra normativa habitual lo único que nosotros hacemos es una adaptación que en otros contextos en los cuales se exige el pase de movilidad la misma regla ocurra quiero ser muy claro al respecto una PCR negativa hace que el riesgo que tiene esa persona de ser contagiante para otras sea extremadamente baja de hecho probablemente más baja incluso que tener un pase de movilidad por tanto esta es una medida que en ningún caso es una flexibilización sino lo que apunta es a mantener y sostener el que la asistencia al lugar donde se pide pase de movilidad sea seguro para toda la población Subsecretario Cristóbal Cuadrado le agradecemos este espacio aquí en Canal 24 horas en TVN 24 Tarde muchas gracias que estén muy bien y seguimos cuidándonos seguimos en pandemia y además estamos en un invierno particularmente intenso 1 de la tarde con 38 minutos nos vamos a la pausa en 24 Tarde vamos con la información del momento hasta la comuna de Pedro Aguirre Cerda donde Carabineros realiza un nuevo allanamiento esto enmarcado en la búsqueda del autor de la muerte del cabo David de Florido Fabián Collado con toda la información desde Pedro Aguirre Cerda Fabián buenas tardes muy buenas tardes Andrés es al interior de la población La Victoria a dos cuadras donde ocurrió el lamentable asesinato del mártir 1227 de Carabineros donde se han realizado diversos allanamientos durante estas últimas horas estamos hablando de varios detenidos que estaban al interior de las propiedades con armas a fogueo también con armas de fuego y esto todo va enmarcado en la investigación del cabo el cabo florido cisterna que fue asesinado durante estas últimas días por lo mismo es algo que está siendo analizado de hecho es el equipo del OS9 de Carabineros que está desarrollando esta investigación justamente que está evaluando luego del traslado por parte de estos detenidos hacia el OS9 de Carabineros cuál es la vinculación de ellos con el sujeto de 23 años o de que está prófugo que está siendo ampliamente buscado por la policía es un operativo que está concluyendo acá en esta calle de la comuna de Pedro Aguirre informados a tiempo de los hechos ocurridos este martes en Curanilaue en imágenes lo ve en la pantalla captadas por drones se ve que los presuntos responsables de los incidentes tuvieron tiempo hasta para almorzar Felipe Jara nos cuenta más desde el video Felipe buenas tardes hola como están muy buenas tardes claro se trata de información que ha generado bastantes repercusiones durante la jornada del día de hoy que tiene que ver justamente con estas imágenes que se dieron a conocer durante la tarde del día de ayer posterior a una jornada violenta nuevamente en la provincia de Arauco particularmente en Curanilaue donde se concentraron los ataques que dejaron vehículos maquinaria forestal pero también en los alrededores se produjo el robo de dos camionetas respecto de ese hecho tienen que ver estas imágenes son drones de la empresa forestal Arauco que justamente realizaron un recorrido de dos camionetas robadas que es lo que pasa que hoy día los gremios forestales denuncian que habría habido una inacción por parte de la fuerza armada pero también por parte de carabineros que es lo que ocurrió ayer a eso de las 9.45 de la mañana ocurre el robo de estas camionetas de una empresa contratista forestal que opera en la provincia de Arauco llegan dos llega un grupo de sujetos en dos camionetas intercepta a estas otras dos de la empresa forestal y luego huyen con ellas en ese momento es que se inicia un operativo a dos bandas porque por una parte la forestal Arauco pone a disposición en terreno en el lugar sus drones así se captan estas imágenes de las que conocemos un extracto cuando estos sujetos se llegan hasta Cañete muy cerca de la zona urbana muy cerca también a unos 400 metros del cruce Cayucupil pero este dron estuvo siguiendo a estas camionetas robadas a este grupo de sujetos por 5 rutas de la provincia de Arauco incluso se les captó en un momento justamente a eso de las 14 horas del día de ayer cuando estos sujetos se detienen donde les decía yo muy cerca del cruce Cayucupil y se detienen a comer en este momento ya había todo un operativo una comunicación mejor dicho por parte de las empresas forestales con el nivel 133 de carabineros donde desde las 10 de la mañana aproximadamente dicen los contratistas forestales se estuvo en comunicación directa con carabineros informándole lo que estaba ocurriendo no son solamente las imágenes de los drones porque también la empresa afectada esta empresa contratista en sus camionetas evidentemente tenía equipos GPS equipos de ubicación satelital que entregan información en tiempo real de la ubicación de las camionetas esta información también se les estuvo entregando aseguran en todo momento a carabineros con la ubicación en tiempo real que tenían estas camionetas luego de que fueron sustraídas por estos sujetos de hecho estos GPS siguen funcionando hasta el día de hoy hace algunos minutos atrás nos comunicamos de hecho con esta empresa que nos entregó nos facilitó las imágenes que muestran en el mapa justamente en donde está a esta hora la camioneta en un sector muy cerca de la zona urbana de la comuna de Cañete en donde esta camioneta está estacionada está estacionada prácticamente 24 horas después de haber sido sustraída haber sido robada por un grupo de sujetos ahí en la provincia de Arauco que es lo que reclaman los contratistas forestales que pese a todos estos insumos toda esta información la ubicación satelital las cámaras de drones pese a eso no se actuó ni por parte de la armada que recordemos debido al estado de decepción está reguardando las rutas principales pero también pero tampoco bien dicho por parte de carabineros que en este mismo contexto recordemos estaría enfocado en preocuparse de la seguridad de las rutas secundarias hay reacciones y yo precisamente los quiero invitar a que pasemos a revisarlas nadie actuó los terroristas tuvieron tiempo hasta de tomar una pequeña coelación después de haber cometido estos hechos sin que las policías y sin que las fuerzas armadas actuaran en flagrancia nos preguntamos nosotros están capacitados o quiere actuar verdaderamente la policía o que hay protección a alguien lo que deja entrever es la molestia de la marina y de las fuerzas armadas cuando el poder civil les dice señores se acabó la parte política y entran las armas a bregar contra los terroristas tengo mis dudas respecto a las actuaciones que ellos tuvieron seguramente protegen a alguien seguramente tienen algún interés en realidad es una respuesta que le tendrán que dar al país esto no es una cuestión de hoy día esto es una cuestión de siempre porque usted roba una camioneta en la Araucanía o en la macro zona sur y con GPS y usted le dice a carabineros miren en tal parte está la camioneta y le van a decir que no van a entrar le van a decir que no van a entrar porque en el fondo no se dicen nosotros no tenemos respaldo político si hay que decir que no han habido reacciones ni por parte de carabineros ni tampoco por parte de la armada ni del jefe de la defensa nacional para la región del bio bio recordemos el contraalmirante Juan Pablo Zúñiga si hubo reacciones por parte del gobierno de la delegada presidencial para la región del bio bio Daniela Dresner hace pocos minutos pudimos hablar con ella que fue lo que señaló que la información que en este momento se está entregando y que la conocemos por parte de los contratistas forestales dice ella no es precisa no corresponde efectivamente a la realidad le consultamos cuál era la información que tenía ella con la que ella contaba sin embargo no precisó ella cuál era la información con la que contaba si dijo que ha estado en comunicación tanto con carabineros como con la armada también dijo que en este momento se está investigando precisamente qué es lo que ocurrió con ese procedimiento para saber exactamente qué es lo que ocurrió y cómo se fueron desencadenando estos hechos durante la jornada del día de ayer hubo reacciones también en la moneda los quiero invitar a pasar a revisar qué fue lo que dijo el subsecretario Manuel Monsalva al respecto yo creo que ninguna institución en Chile está ajena a tener que dar explicaciones respecto a su desempeño la presencia de las fuerzas armadas el trabajo conjunto de las fuerzas armadas con las policías es para actuar de manera oportuna y para garantizar seguridad a las personas y por lo tanto a mí por lo menos me merece una explicación lo que ocurrió ayer en la provincia de Arauco y los días jueves como ustedes saben a las 8 de la mañana se realiza una reunión de evaluación donde está el jefe del Estado Mayor conjunto está la Ministra del Interior la Ministra de Defensa y será el espacio donde habrá que dar las explicaciones respecto a los antecedentes que se han dado a conocer Bueno, sin duda una información que va a seguir generando repercusiones reacciones durante las próximas jornadas también estamos atentos a ver si es que hay alguna declaración tanto de parte de Carabineros como de parte de la Armada respecto de esta denuncia que entonces están realizando los contratistas forestales respecto de este procedimiento que se generó durante la jornada del día de ayer en la provincia de Arauco Han habido novedades también respecto del estado de emergencia en la región de la Araucanía porque también durante esta jornada llegó un contingente de la tercera brigada Corazados de la primera división de ejército estos provenientes de la región de Antofagasta 90 efectivos que precisamente van a llegar a reforzar el trabajo que se está haciendo se está realizando en la región de la Araucanía respecto de este estado de excepción de emergencia que recordemos está vigente para cuatro provincias para dos provincias acá de la región del Bío Bío y también la región de la Araucanía Felipe Jara muchas gracias por la información desde la región del Bío Bío continuamos con una información relacionada tras ser aprobada la extensión del estado de excepción en la macro zona sur aún persisten las diferencias en el oficialismo por la manera en que se abordó la votación los detalles en directo te vemos en pantalla Poirot Escobedo desde el Congreso Poirot buenas tardes buenas tardes Andrés Vial efectivamente un proyecto que fue aprobado por amplia mayoría en ambas cámaras en la Cámara de Diputadas y en la Cámara de Diputados y que tiene una paradoja que es que finalmente a pesar de tener una votación contundente hubo votos disidentes importantes dentro de las coaliciones de gobierno en relación a lo que es la extensión de este estado de excepción constitucional por 15 días más en la macro zona sur en las horas previas se manifestaba o se adelantaba quizás toda la atención en torno a lo que pudiese pasar en el Partido Comunista en donde por cierto ahí hay un grupo de parlamentarias la diputada Pizarro la diputada Acevedo que por cierto también por su vinculación con causas relacionadas con derechos humanos esperaba que ellas no estuviesen con sus votos lo mismo la diputada Emilia Nullado en este sentido también representante del pueblo mapuche pero lo que finalmente sorprendió es lo que pasó en el Frente Amplio de 20 diputados y diputadas que conforman esta bancada solo 10 dieron su voto favorable hubo ausencias hubo un voto en contra y también hubo abstenciones eso es lo que por cierto evidenció esta votación que dio a conocer las diferencias que existen dentro de las coaliciones de gobierno dentro del Frente Amplio y también dentro de apruebo dignidad en relación a esta materia en relación a este debate por cierto también hubo muchas recriminaciones hacia el ejecutivo en concreto hacia la coordinación que realizó el ministro Giorgio Jackson de las Express para lograr mayoría lograr los votos de hecho en el Senado se refirieron en duros términos vamos a recordar quizás o repasar lo que fue esa sesión durante la tarde de ayer pero antes veamos un problema la comunicación con Pobre de Joveo él nos relataba lo que fue un poco el derrotero ayer en la jornada bien importante respecto a esta decisión del Congreso de aprobar este estado de excepción lo mencionaba Pobre de Joveo que aquí se manifestó por lo menos en la votación lo que tiene que ver con el Frente Amplio el sector del que proviene por ejemplo el Presidente de la República también el Ministro Secretario General de la Presidencia ahí de 20 parlamentarios 10 votaron en contra de este estado de excepción pasemos a revisar declaraciones en torno a este tema de diputados de diferentes sensibilidades políticas claramente el Ministro Jackson desde un comienzo la gestión no ha sido lo dialogante que debía ser y tenemos un Ministro que es más bien ausente y esto y lo que sucedió ayer demuestra un poco esa incapacidad de diálogo que yo creo que el gobierno tiene que evaluar el trabajo que ha ido desarrollando el Ministro Jackson y el equipo en particular de la CEPRES porque en definitiva no podemos seguir trabajando de esta manera es raro no ver al Ministro de la CEPRES conversando con los parlamentarios que entiendo que hace bastantes semanas no había venido al Congreso a conversar y si esta va a ser la actitud del Ministro de la CEPRES de no estar en el Congreso de no dialogar de no generar acuerdos la verdad de las cosas es que nos vamos a meter en un lío tremendo creo que el trabajo de gobierno tiene que seguir desempeñándose en conjunto con las diversas bancadas no solamente oficialistas sino que también de oposición pero para eso es necesario también que tanto dirigentes políticos como representantes tengan el respeto necesario para poder seguir avanzando adelante para nadie es un secreto que para muchos sectores de izquierda sobre todo dentro de la prueba de dignidad es difícil avanzar en un estado de excepción constitucional pero creemos que sin lugar a duda el estado de excepción es una excepción y no se puede transformar en una norma y ese es un debate que se tiene que empezar a discutir y que el gobierno además se tiene que hacer cargo Bien, ahora sí estamos de regreso después de este problema técnico para comentar y precisar que decíamos de los 20 votos disponibles que tiene el Frente Amplio hubo 10 votos que no estuvieron por el apruebo ahí hay que distinguir ausencias justificadas por ejemplo por distintas situaciones personales enfermedades pero también un voto en contra de la diputada Zagardía que representa también a uno de los sectores de la macro zona sur y también lo que respecta a las abstenciones por ejemplo el diputado Jorge Brito la diputada Claudia Mix a quienes por cierto la gente y todos asociamos al ejecutivo al gobierno por cierto en torno a lo que es la coalición del Frente Amplio en lo que respecta también a las posturas disidentes que justificaron o han justificado en la sala y en declaraciones lo que es su voto de digamos de rechazo a lo que es la extensión del estado de excepción se ubica por ejemplo la diputada Emilia Nullao que les comentábamos es parte o representante en este caso del pueblo mapuche y también lo que pasa por ejemplo con otras parlamentarias que decíamos al comienzo de este despacho están vinculadas a causas de derechos humanos veamos a continuación cuáles fueron las declaraciones que logramos rescatar durante esta jornada nada en contra con el gobierno nada más nada más pero alguna duda no yo tengo todo mi respaldo al gobierno la represión la militarización jamás va a ser una solución sino que el gobierno tendrá que encaminar en estos análisis y evaluaciones que tendrá que hacer cuál en definitiva va a ser el plan que va a tener para los objetivos que quiere alcanzar ayer los comunistas y el Frente Amplio muy atragantados con poder aprobar este estado de excepción para cumplir con su presidente más que con la gente que vive en la Araucanía y Arauco con su presidente yo diría que esos parlamentarios oficialistas que votan en contra el estado de excepción son los parlamentarios que hay que mirar con más atención son los que se mantienen en una misma línea si lo que sorprende es el caso contrario esos son las volteretas esos son las vueltas de carnero bien hay algunas reacciones en torno a esta situación que insistimos fue aprobado respaldada la prórroga a partir de hoy con un respaldo bastante amplio tuvo más de 126 votos en la Cámara 39 en el Senado pero aún así si uno hace el desagregado en las votaciones se puede observar por cierto que hubo algunos matices en lo que respecta a la base de gobierno lo que es a prueba de dignidad y también al socialismo democrático este debate también se dio en duros términos en el Senado en donde por ejemplo el senador Alfonso de Urresti también del Partido Socialista aparte del gobierno emplazaba al diputado George Jackson con duros calificativos señaló que se trataba de una gestión pusilánime en torno a lo que es la agenda legislativa del orden público lo mismo que fue con el por ejemplo el senador Fidel Espinosa también del Partido Socialista para cerrar este despacho comentarles que el ministro de la Secpress George Jackson se espera que pueda referirse a esta situación a eso de las 5 de la tarde así que vamos a estar muy atentos a las reacciones que vayan surgiendo ahí estaremos atentos en Noticias 24 Canal 24 horas como siempre Don Pobirote Escobedo atento desde el Congreso muchas gracias hasta pronto nos vamos al sur del país polémica ha generado la detención de un juez que hoy fue imputado por el delito de hurto al interior de un supermercado esto es la comuna de Curicó región del Maule se trataría de más de 300 mil pesos en productos Mónica Mejías con los detalles de esta insólita historia Mónica buenas tardes hola buenas tardes y la verdad es que ha generado bastante polémica comentarios y controversia este hecho que se registró ayer a eso de 10 para las 12 de la tarde cuando un juez del juzgado de garantía de Curicó ingresó hasta un supermercado Jumbo de la ciudad de Curicó y allí entonces es donde se habría producido este delito de hurto que hoy en la mañana en la audiencia de control de detención y posteriormente de formalización fue detallado por la fiscal subrogante de la comuna de Curicó pero vamos a comenzar contándoles que esto comenzó cerca de las 10 para las 2 de la tarde cuando este juez ingresa hasta este supermercado y en el carro que él habría transportado durante el interior del establecimiento habría estado al interior varios productos diversos productos no se clarificó cuáles ni de qué tipo durante la audiencia realizada esta mañana sin embargo esta persona que fue imputada esta jornada pasó por la línea de caja y luego pasó por las paletas de seguridad las cuales también por supuesto suenan cuando llevan los códigos y que no han sido cancelados es allí entonces donde procede el personal del establecimiento a retenerlo a llamar a carabineros y luego se lo llevan detenido hasta la primera comisaría de la ciudad de Curicó primero se hablaba de una cifra que podría variar entre los 200 y 300 mil pesos pero hoy esta mañana se detalló que la cifra de las diversas especies que esta persona llevaba en su carro era de 333 mil 506 pesos la verdad que la información para poder obtener detalles sobre este hecho sobre este delito tipificado como hurto según la fiscalía de Curicó ha sido bastante hermética y precisamente vamos a escuchar qué dice la gente respecto a esta situación los curicanos que han cuestionado bastante también este hecho que involucra a un juez de garantía del poder judicial escuchemos mal mal me parece porque ellos deberían dar el ejemplo a la ciudadanía que se rijan por las leyes pero yo pienso que él tendría que ser juzgado como todos nomás que no hagan privilegios para él no es bien visto de todas maneras y aparte que es la persona menos indicada que vaya a cometer ese delito porque yo creo que si quiere más le queda a la gente común que puede hacer eso y ellos que son la autoridad mal porque él va a juzgar a otras personas ¿cierto? él está para juzgar a otras personas y él lo está haciendo o sea no vamos a tener la confianza más en ellos ¿tú me ves ahí? parece que esa es la última ya ¿tenemos algún problema en la conexión con Mónica Mejías y Mónica volvemos contigo las palabras de los curicanos han sido bastante fuertes bastante molestia hay entre los curicanos respecto a esta situación registrada la jornada de este martes hoy en la mañana a eso de las ocho y media de la mañana se realizó primero el control de detención el que quedó determinado que fue ajustado a derecho posteriormente de una forma muy rápida se realizó la formalización entonces donde se le imputa el delito de hurto en grado consumado donde el imputado tendría calidad de autor en este sentido la defensa de este juez asegura que no comparten los presupuestos fácticos de apropiación y clandestinidad es decir la defensa apuesta porque los requisitos no serían los suficientes como para poder determinar que existe el delito de hurto en esta audiencia también se nos prohibió mostrar la imagen y entregar también la identidad de este juez quien no quedó con una medida cautelar restrictiva de movilidad sino que dejó quedó en libertad sin embargo la parte querellante que son los abogados de la empresa Cencosud solicitaron que este juez tenga prohibición de acercarse e ingresar al supermercado de Curicó ya que él es un asiduo cliente a ese recinto pasamos a escuchar ahora lo que pasó durante esta jornada de formalización por la que además muy pocos medios también pudieron ingresar escuchemos el ministerio público formalizó al imputado por el delito de hurto por los actos acontecidos el día de ayer al interior de un supermercado de la comuna de Curicó tras el resultado de la diligencia realizada se dispuso que este pasara a control de detención el día de hoy es en esta audiencia de la cual el tribunal declaró legal la detención se formalizó se fijó un plazo de investigación de tres meses y se decretó la medida cautelar de prohibición de acercamiento al establecimiento comercial su señoría no requeremos precisión alguna sin perjuicio de reiterar que no compartimos los presupuestos prácticos de apropiación y clandestinidad no tenemos ni requerimos precisión alguna respecto de los hechos que ha formalizado y comunicado el ministerio público bien conforme al anterior sin perjuicio de que efectivamente haya algún elemento de fondo en la solicitud que se mantiene con intereses de investigación más que la resguardo de quien figura como víctima en la causa no habiendo posición de la defensa se va a decretar dicha cautelar esto es lo establecido en el artículo 155 con los oficios correspondientes para tal efecto como toda persona también si un juez desgraciadamente delinquio se ve involucrado en una situación delictiva tiene la misma presunción de inocencia que tienen todo el resto de las personas y en consecuencia no hay que prejuzgarlo sino que esperar en definitiva que se resuelva su caso pero por supuesto para nosotros es un gran dolor y por supuesto que esperamos que situaciones así no se repitan ni se produzcan es enormemente negativo ahí teníamos finalizando entonces esta ronda de reacciones a la vocera de la corte suprema es una reacción que se parece mucho también a la que ha entregado extraoficialmente también algunos medios escritos el presidente de la corte de apelaciones de talca donde señala que esto es un hecho gravísimo de hecho hemos estado tratando de confirmar durante la mañana si durante los 13 meses que es el plazo de investigación este juez puede volver a sus labores habituales es algo que estamos esperando también que se nos confirme para poder tener información más detallada durante esta jornada en que también vamos a estar entregándole todos estos detalles en nuestra edición central Mónica Mejías muchas gracias por la información desde la región del Maule un abrazo internacional revisamos la información más relevante en el mundo en esta jornada junto a Andrea Aguilar aquí en el estudio Andrea buenas tardes como estas Andrés muy buenas tardes partamos con la tensión que hay en esos momentos en Colombia recordemos que hay cuatro días que nos separan de las elecciones presidenciales en este país y crece la polémica Andrés por una entrevista que dio la hija de Gustavo Petro Sofía Petro al diario español El País en donde ella dice que si su padre no gana lo que se viene para Colombia es un estallido social obviamente eso causó mucho ruido en la campaña Petro tuvo que salir a clarificar o matizar un poco las declaraciones a decir que realmente ella se había referido a la injusticia a la pobreza a las causas estructurales de la sociedad colombiana y también de lo que pasó recordemos el estallido social de 2019 las protestas del año pasado que además dejaron más de una veintena de muertos y la joven universitaria aseguró que una derrota de su padre justamente frente a Rodolfo Hernández causaría un nuevo escenario de inestabilidad en el país cafetero y a pesar de esto ella luego rectificó su análisis aseguró que eso no era lo que ella había querido decir el mismo Petro tuvo que salir a matizar también las declaraciones y además de esto la derecha colombiana dijo que esto era prácticamente una amenaza de desestabilizar el proceso electoral que por más lo hemos venido informando ha sido bien tenso ha habido violencia en contra de los candidatos o incluso amenazas de muerte en contra de todos los candidatos que se habían presentado lo habíamos hablado con Federico Gustierrez que ya salió de esa campaña lo habíamos hablado también con Rodolfo Hernández y por supuesto con Gustavo Petro que prácticamente llegan a Andrés a esos comicios en un empate técnico según las encuestadoras eso es el domingo eso es el domingo el día del padre oiga el día del padre digo yo el día del padre pero en Colombia dijeron que el día del padre no va a ser el domingo sino que va a ser el próximo domingo que bueno que bueno porque recordemos además que en Colombia el voto no es obligatorio hay una abstención bien amplia del 40% y si le sumábamos el día del padre iba a haber prácticamente poca asistencia a las urnas en estos momentos ambos candidatos tienen una intención de voto que se acerca al 48% por lo cual es muy obvio que estas elecciones lo van a definir los indecisos las mujeres que además lo hemos dicho son la mayoría del padrón electoral en Colombia y finalmente también la movilización de los jóvenes en los que Gustavo Petro confía podría estar en su ventaja porque recordemos que Rodolfo Hernández tiene la mayoría o la posibilidad de sumar los votos de la derecha que dejó Federico Gutiérrez y otro de los candidatos que se quedaron en el camino de cara a lo que van a ser las elecciones de este sábado y de Colombia nos vamos ahora para India porque lograron afortunadamente rescatar a este pequeño niño que estuvo 5 días en un pozo por más de 18 metros de profundidad 5 días afortunadamente logran sacar a este pequeñito que no repite la historia recordemos que habíamos visto algo muy similar también de 10 años el niño exacto de 10 años y finalmente es Raúl Sau rescatado con vida por parte de las Fuerzas Nacionales de Respuesta de Desastres en India logran sacar a este niño la operación dura cerca de 100 horas todo ese tiempo tuvieron que mantener con oxígeno a este pequeño a través de una tubería cientos de personas se reunieron en el lugar obviamente en el momento desde que Raúl cayó ubicado en la aldea de Pijirit en este lugar al pozo para poder orar por él y celebraron además eufóricos cuando lograron sacarlo según las autoridades el niño se encuentra en un hospital recibiendo atención médica pero su estado de salud afortunadamente es estable y es bueno después de haber permanecido 5 días en este país un verdadero milagro un verdadero milagro y hablemos ahora del tema que nos ha tenido obviamente pendientes de esas dos personas que están desaparecidas en la selva de Brasil ahora la policía del gigante El Continente arrestó a un segundo sospechoso para la desaparición de Don Phillips y de Bruno Pereira en la Amazonía el hermano del primer sospechoso que ya estaba también formalizado por esta causa se trata de Osno y Da Costa de 41 años es hermano de Amarindo Da Costa el primer sospechoso que fue detenido la semana pasada por la desaparición de estos dos hombres ambos están arrestados en la comisaría Atalayado Norte en la localidad más cercana al lugar de los hechos y desde la policía comentaron que el último detenido no se resistió por el arresto por sospecha que tienen de estar de cierta forma vinculados a lo que ya califican como posible homicidio en base a los relatos de testigos que ubicaron a los hermanos en la supuesta escena del crimen hay todo un debate Andrés porque realmente no se sabe si los cuerpos que se reportaban a principios de esa semana son o no los de estas dos personas el embajador de Brasil en Reino Unido se disculpó por haber hecho llegar información falsa e incorrecta a la familia del periodista británico sobre el hallazgo de los dos cuerpos y todavía se sigue investigando a quien pertenecen entonces los restos humanos que fueron encontrados en la zona en donde efectivamente desaparecieron ambos hombres y volvemos a América Latina hablemos ahora de lo que pasa en Ecuador en donde hay masivas protestas y en donde finalmente el líder indígena ecuatoriano Leonidas de Iza fue puesto en libertad después de haber sido detenido en medio de las manifestaciones que se han dado desde el día lunes en todo el país Iza es el líder de la poderosa confederación de nacionalidades indígenas aún tiene que comparecer ante la fiscalía antes de su juicio según informó su abogado y recordemos además que desde el lunes se están registrando este tipo de protestas en al menos una veintena de ciudades recordar además que se han dado choques violentos entre la policía y los manifestantes que es lo que piden los pueblos indígenas en Ecuador por un lado que se congele el precio de los combustibles pero también que se puedan acceder por parte de ellos a otros servicios como salud de educación que sea gratuito según el movimiento al que pertenece Iza varias personas han resultado heridas cuando los equipos de seguridad lanzaron gases lacrimógenos el país vive masivas protestas desde el inicio de la semana convocada también por el aumento de los precios del combustible y el costo de la vida y los manifestantes exigen cambios a la administración del presidente Guillermo Lazo pero se han negado además a sentarse a volver a conversar había habido una rueda de conversaciones de diálogos entre los indígenas y el gobierno ecuatoriano que fracasó y ellos dicen que no quieren volver a la mesa de negociación hasta que no mejoren sus condiciones y revisemos ahora que pasa en Ucrania porque Rusia se ha comprometido a pasar el día evacuando civiles que están refugiados en una nueva planta química esta vez en la ciudad clave en Severodonetsk que queda ubicado en el éste ucraniano no está muy claro si el Kremlin detuvo los ataques en la sediada ciudad para permitir la evacuación fue anunciada el martes por autoridades rusas pero algunas estimaciones apuntan a que son cerca de 1200 personas que están efectivamente tal como pasaba en la Soxtal en Mariupol refugiándose en una planta química de esta ciudad de Severodonetsk que ha sido una de las más bombardeadas en los últimos días y en donde se están concentrando prácticamente todos los combates por parte de los ucranianos y también por parte del ejército ruso las tropas del Kremlin ahora tienen el control de la mayor parte de esta ciudad luego de un mes de intensos combates según ha confirmado la inteligencia militar de Reino Unido que asegura que esta podría ser una nueva victoria militar para el gobierno de Vladimir Putin después de haber conquistado el puerto de Mariupol y revisemos ahora que pasa con esta serie más vista de Netflix con el juego El Calamar no sé si te la viste Andrés no la he visto y tampoco la voy a ver bueno es ultra violenta pero tiene obviamente su fanaticada y aparte de esto se va a hacer una especie de reality ficticio obviamente no va a ser con el mismo tema digamos que es la misma lógica y se va a llamar Squid Game The Challenge que es finalmente la diferencia de la serie en el juego no está en juego la vida pero si hay 456 participantes que van a competir por 4 millones y medio de dólares 4 millones y medio puede presentarse gente de todo el mundo 4 mil millones de pesos más o menos exactamente y es el premio más grande en la historia de los realities la competencia en la vida real va a contar con 10 episodios vamos a poder ver juegos inspirados obviamente en el programa original nuevas incorporaciones el programa de la tele realidad de Netflix se va a filmar en Reino Unido un anuncio que llega a pocos días de que la serie fuera renovada para su segunda temporada ya el casting para esta temporada de reality está en curso y como les mencionaba se puede digamos presentar gente de cualquier país del mundo no hay mayores prerequisitos y se podrían llevar incluso 4 millones y medio de dólares y vamos ahora a ver unas imágenes muy curiosas que llegan desde Argentina una empleada furiosa Andrés porque la despidieron no tuvo mayor problema en destrozar las góndolas de vino eso es un supermercado ¿por qué el vino? completamente ¿por qué se desquitó con esa góndola? oiga por favor vaya otra vaya otra góndola señora así fue el local donde ella trabajaba eso sucedió en la provincia de Santa Fe en la ciudad de Rafaela el supermercado llamado Apolo luego de que la empleada fuera despedida del local ella entra en furia y empieza a remeter contra la góndola ella dicen los medios argentinos prácticamente enloqueció comenzó a romper todos los vinos que se encontraban rápidamente se hizo viral en redes sociales obviamente recibió muchas críticas y de parte de eso fue tomada detenida ella asegura durante sus declaraciones que le asegó el enojo la bronca por las injusticias que dice ella vivía en ese local y también se refirió a los malos tratos laborales que recibía constantemente hablaba de insultos incluso de manotazos en medio de sus jornadas laborales lo cual prácticamente que la despidieran fue la gota hasta que le derramó el vaso y vamos ahora a otro video que se ha hecho también viral y tiene que ver cómo quedó el vestido que era una joya es el vestido más caro de la historia Andrés el vestido de Marilyn Monroe que recordemos se lo habían prestado a la señora Kim Kardashian para que lo exhibiera en el Met Gala completamente destruida en la parte de atrás quedó este vestido de Marilyn Monroe el museo de la colección efectivamente compartió a través de las redes sociales las imágenes de los daños muy evidentes con los que quedó este vestido de la reconocida actriz y cantante estadounidense luego de que Kim Kardashian lo usara en el Met Gala para lo que ella tuvo que bajar 7 kilos para poder ponerse en la prenda fue además muy discutido esto Andrés porque ella confesó que se había sometido a una dieta muy estricta para bajar estos 7 kilos todo para meterse en este vestido y finalmente después de esto las niñas empezaban a buscar o las jóvenes también a través de redes sociales cómo bajar de peso finalmente este era el vestido con el que recordemos Marilyn Monroe le había cantado el cumpleaños al presidente de Estados Unidos no, ella no se ha referido al respecto pero si se sabe que efectivamente hay muchas críticas porque este vestido era una reliquia a ella no le quedaba bueno se somete a esta dieta y finalmente termina destruyendo este vestido Andrea Aguilar muchas gracias por la información muy buenas tardes vamos a la pausa 2 de la tarde con 19 minutos volvemos de inmediato con más información a 24 tarde convención constitucional en el calendario ya se inscribió la fecha para el posible fin del senado el 11 de marzo del 2026 finalizaría sus funciones esta institución para dar paso a la cámara de las regiones además ya está claro cómo el actual congreso podría reformar la constitución todos los detalles todas las interrogantes las dilucidas Valentina Reyes en directo vale muy buenas tardes hola Andrés buenas tardes son temas que hablamos por varias semanas qué pasaría con el senado cuándo se iniciaría la cámara de las regiones qué pasaría y cómo la actual constitución podría reformarse por parte del actual congreso ayer hubo humo blanco para todos estos temas si ya son una realidad por lo menos en el borrador de propuesta constitucional el fin del senado sería el 11 de marzo del 2026 algunos convencionales nos dicen miremoslo en positivo más que el fin del senado debemos decir que ese día va a empezar a regir una nueva institucionalidad en el congreso en el poder legislativo con un congreso de diputados y diputadas y una cámara de las regiones y además una presidencia de la república que tendría nuevas atribuciones así lo marcan los convencionales como una fecha en donde se daría el vamos a una nueva institucionalidad sobre todo en el poder legislativo y es la institucionalidad que propone la convención constitucional a través de esta propuesta de texto constituyente ahora bien hay otro tema que también estábamos conversando como la actual como la constitución podría reformarse pero por parte de este congreso eso también Sanjoy quedó en el borrador como operaría esto sería por un quórum de cuatro séptimos esto quiere decir 89 diputados y 29 senadores pero en ciertos temas no sólo sería necesario un quórum de cuatro séptimos sino que además convocar a un plebiscito o un referéndum ratificatorio para que la ciudadanía dijera si aprueba o rechaza estas reformas constitucionales en qué temas medio ambiente régimen político derechos fundamentales el diseño del congreso en todos esos temas no sólo tendría que haber un quórum en el congreso sino que también un llamado a que la ciudadanía aprobar o rechazar a los cambios a la constitución que se está proponiendo hay un debate en torno a esto porque para algunos convencionales es positivo llamar a la ciudadanía a participar pero para otros este plebiscito genera que sea aún más difícil poder hacer reformas a la propuesta constitucional los invito a escuchar algunas declaraciones de los convencionales sobre ese tema en el borrador de nueva constitución se establece como quórum de regla general los cuatro séptimos que no tiene mucha diferencia con los tres quintos en la Cámara de Diputados son apenas cinco parlamentarios de diferencia pero además con un yo le llamo un verdadero candado donde los temas más importantes van a requerir un referéndum obligatorio o dos tercios es decir muy parecido a lo que tenemos actualmente yo creo que no es posible afirmar que preguntarle a la ciudadanía que es el titular del poder político originario respecto de una reforma constitucional eso no puede ser un candado o sea en qué sentido uno podría afirmar que preguntarle al pueblo significa poner un candado en el proceso de reforma yo creo que más bien al contrario hay que recordar también que el proceso de reforma constitucional puede ser iniciado también por iniciativa popular bueno son diferentes posturas algo que ya está en el borrador de propuesta constitucional cómo se reformaría la constitución por parte de este congreso y además lo que hablábamos al principio del móvil el fin del senado o el inicio de una nueva institucionalidad pero pasemos a otros temas han sido parte del debate durante esta semana qué pasa con la invitación a los expresidentes en el acto de clausura de la convención constitucional el día 4 de julio se habían señalado que no estaban invitados pero el día de ayer la presidenta de la convención María Elisa Quinteros abrió una puerta porque dijo que este jueves se va a volver a debatir por parte de la mesa directiva esto considerando que hubo diferentes opiniones tanto dentro como fuera de la convención que señalaban que sí se debía invitar a los expresidentes a esta ceremonia hoy en el punto de prensa convención al día se le preguntó a María Elisa Quinteros por este tema ella nuevamente explicó el tema dijo que es un problema comunicacional y además se le preguntaba por su postura si ella cree que hay que invitar o no a los expresidentes esto considerando que el vicepresidente Gaspar Domínguez dijo que para él sí debían ser invitados vamos a ver la respuesta y el diálogo también que hubo ahí con algunos periodistas en este punto de prensa de convención al día no ha habido una intencionalidad de dejar fuera a los expresidentes lamentamos que esta situación se esté dando la invitación o el listado se hizo pensando en autoridades en ejercicios que han apoyado el proceso hay un montón de autoridades que también han quedado fuera como no es un tema que está discutido yo no puedo dar mi visión como presidenta y mi opinión personal no la emito porque cada vez que la emito se tergiversan las cosas y termino en un titular tal vez sus propios electores deberían tener el derecho a saber si usted está de acuerdo o no con invitar a los expresidentes para evitar malas interpretaciones sí lo veremos mañana y mañana daremos la postura oficial de la mesa mis electores saben mi posición bien no quiso entonces María Alicia Quinteros manifestar su opinión personal respecto a si hay que invitar o no a los expresidentes lo cierto es que esto había sido abordado por la mesa de directiva se votó por una lista de invitados ahí no estaban contemplados los expresidentes pero es un tema que no está cerrado en la tarde de este jueves la mesa directiva de la convención va a volver a abrir este tema las invitaciones y si invitan entonces a los expresidentes al acto que se va a realizar el 4 de julio en el ex congreso en Santiago a partir de las 10 de la mañana para entregar formalmente este texto de propuesta constitucional que va a ser sometido a plebiscito el día 4 de septiembre Valentina Reyes muchas gracias por toda la información muy buenas tardes buenas tardes 2 de la tarde con 32 minutos nos vamos a la pausa y al regreso toda la información de la economía la decisión que acaba de adoptar la Reserva Federal de Estados Unidos usted dirá ¿qué tiene que ver eso con nuestra economía? a la vuelta vamos a hablar de economía lo decíamos la presentación previo al corte comercial ¿qué tiene que ver la Reserva Federal el Banco Central de Estados Unidos sus decisiones con nuestra economía don José Inés Atenas ¿cómo le va? ¿cómo estás Andrés? hay un dicho que dicen que cuando Estados Unidos se refria el resto de los países se refria y al parecer ya estamos contagiando un poquito quizás lo han visto en las últimas jornadas el precio del dólar que ha ido al alza a pesar que el día de hoy tuvo un periodo y que tiene relación principalmente con lo que está ocurriendo en Estados Unidos contextualicemos 8,6% fue la inflación interanual de Estados Unidos es decir los últimos 12 meses y lo que la convierte en lo que vamos a ver en el siguiente espacio la inflación más alta que ha tenido el país norteamericano en 40 años recordemos que cada país obviamente cada realidad cada inflación en los países es distinta depende cuánto de lo que afecta en el mundo ellos importan exportan y aquí tenemos la principal potencia en economía entonces la inflación más alta en 40 años ese es el dato este es el dato más preocupante y lo vemos acá también en el siguiente espacio porque hace un ratito nada más cuánto 40 minutos atrás se informa un alza de 0,75% en la tasa de interés que la deja en un rango entre 1,5% a 1,75% este es el movimiento más importante de la Reserva Federal de Estados Unidos desde 1994 y que es lo que buscan muy parecido al Banco Central de Chile obviamente manteniendo nuevamente las dimensiones enfriar la economía de Estados Unidos pero que pasa cuando se enfria la economía de Estados Unidos se enfria la economía mundial y aquí hay un dato a diferencia de Chile Nacho que Estados Unidos hay un rango de tasas no es que la tasa queda en esto y la gente dirá claro aquí en Chile está casi al 10% Estados Unidos mucho más baja Estados Unidos el riesgo el riesgo es mucho menor mucho menor algo por así que estamos ocurriendo con nosotros por eso pero esto es preocupante es preocupante que Estados Unidos eleve tanto la tasa y que ocurre que efecto tiene para Chile lo vemos también en el siguiente espacio que hemos preparado nosotros 8,62 lo vimos ayer cerró no 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 ahora ahora está en 8,62 este es el último que alcanzamos a ingresar 862 minutos antes de que la FED diera a conocer esta alza de tasas estaba en 8,57 rápidamente llegó hasta el 862 ¿cómo nos afecta esto? lo vemos también el 60% de los productos de la canasta del IPC son importados o sea un ingrediente más para el proceso inflacionario que estamos viviendo porque lo vemos acá en los siguientes espacios alimentos el petróleo que ya hemos visto el alza que hemos tenido en el último tiempo vamos a verlo también más adelante y las tecnologías se verían encarecidas conversamos con expertos ¿qué más podría ocurrir en nuestro país con esta situación que se está viviendo? los invito a escuchar a nivel local hay que considerar de que Chile es un país importador de una gran cantidad de bienes que se utilizan de forma cotidiana por lo tanto este impulso en el precio del dólar genera expectativas aún más elevadas de inflación en nuestro país situación que apoyaría a que el Banco Central continúe con este proceso de alza de tasas si bien ya dejó bastante en claro que estas alzas de tasas van a ser cada vez más moderadas a medida que conozcamos una mayor inflación vamos a ver estas medidas para frenar precisamente el incremento en los precios de nuestra economía situación que se podría mantener en las próximas reuniones a medida de que sigamos viendo datos de IPC especialmente que supere las proyecciones un efecto entonces directo en nuestro proceso inflacionario y uno de los componentes que veíamos Andrés que elevaba era el precio del petróleo que hoy día en particular ocurre algo con las bencinas en miércoles ya no venga con novedades esto va a pasear pero esta es la novedad es la primera el nuevo MEPCO el nuevo MEPCO la primera alza semanal de 12 pesos antes la teníamos de 6,8 pesos uno dice uy 12 pesos se asusta pero que pasaba si es que no existiera esta alza era una alza promedio cercana a los 450 pesos o sea viendo el vacio medio lleno quizás es mucho mejor y la idea de que el alza sea mayor mensual la idea es que esta inyección de dinero al MEPCO dure todo el año no se gaste el tiro porque recordemos que esta inyección de 1500 millones de dólares había una hace un tiempo atrás una muy parecida que es la inyección principalmente que dure todo el año porque la anterior no alcanzó se creía que llegaba pero no fue suficiente y además hay un cambio en los ajustes de los parámetros que explican por qué ahora sube 12 pesos y no 6,8 pesos como lo fue normalmente cuánto más va a afectar lo vemos también en la siguiente gráfica ya son 42 semanas consecutivas en alza preocupante también para todos aquellos y por ejemplo vamos a ver la benzina de 93 hoy día está en 1146 pesos y mañana este es el promedio de la región metropolitana mañana debería estar en 1158 pesos si MEPCO podría estar en 1600 pesos fácilmente y lo que va a ocurrir con el diésel está en 950 pesos el día de hoy el promedio y mañana va a estar en 962 pesos le consultamos a los expertos cuánto más podría seguir impactando en nuestra economía todo esto que se está viviendo con el petróleo escuchemos estamos hablando en torno a los 12 pesos esto va a fluctuar en función al promedio semana a semana esto viene a preservar el funcionamiento del MEPCO porque además se han inyectado 1500 millones adicionales para su operación llegando a un límite de los 3000 millones y lo que vemos es que se está traspasando mayores costos digamos en los combustibles para los consumidores lo que también va a provocar algunas presiones inflacionarias día movido entonces en materia económica Andrés muchos van a ir a llenar hoy día el estanque para tratar de ahorrar un par de pesitos creo que ya un poco tarde Nacho Atenas muchas gracias nos vemos 24 horas deportes se imagina Arturo Vidal vistiendo la tricota del equipo más grande de Argentina Boca Juniors entonces Sergio Pinto ¿cómo le va? ¿qué tal? no están vueltos locos en Argentina con este rumor de que Arturo Vidal podría ser refuerzo ¿es rumor? ¿es rumor? es rumor he seguido todos los programas argentinos y claramente ya lo ven con la camiseta ¿habló con Román él? ¿Juan Román? no, eso no lo sé ahí está la portada de Ariolet que sale hoy con esa fotografía que es de su cuenta personal de Instagram de sus vacaciones de sus vacaciones extensas ha pasado bien con unas publicaciones bien subidas de todo quisimos obviar esa imagen mejor no a este horario no pero bueno también se habla de Luis Suárez en River no y de el mismo y de Vidal y James Rodríguez a Boca sería la Superliga Argentina tomaría otro vuelo una locura teniendo en cuenta el alto presupuesto de los brasileños por ejemplo que pueden tener jugadores de todo el mundo prácticamente con Argentina cambia la cosa pero si hablamos de Boca de River acá acá y te pongo más humo el otro día bien chenando con una bolera de River a Pogba y ahí es que ya no los argentinos estaban muy tan locos pero eso ya tenía más cara de humo si no claramente porque está junto a jugar en PSG o ir a la Juve pero ya no es jugador del Manchester United pero lo cierto es que Vidal no va a seguir en el Inter eso ya está claro y su futuro seguramente va a estar acá en Sudamérica primero hablábamos del Flamengo y ahora surge el nombre de Boca Juniors a mí me gustaría que venga acá porque Flamengo o Boca si tú tuvieras que elegir dónde debes jugar Vidal si yo fuera Vidal Boca sin lugar a duda pero no soy Vidal así que tengo que estar hablando acá la mitad más uno de Boquita oye vamos a escuchar un extracto de programas argentinos que así ven así analizan la posible llegada de Arturo Vidal a Boca Juniors yo sé que alguien del consejo si habló con Arturo por mal que lo nieguen alguien habló con Arturo no hay ninguna negociación abierta pero si hablaron con Arturo y quién saldría del equipo cualquiera cualquiera ah cualquiera ah cualquiera si se sabe Arturo Vidal quien no sale ah cualquiera cualquiera sale si si estamos hablando de dos monstruos claro digo ponle el espelho no Suárez por favor como si Vidal viste por así no no Vidal por favor no condiciones el voto no condiciones el voto que los votos son magníficos pero yo digo que estamos hablando de dos tipos dos monstruos que programa más maravilloso que tiene que salir cualquiera cualquiera pero es Vidal Vidal no ayer escuchaba ahí algunos colegas argentinos decían Vidal llega a Boca a los dos días ya es ídolo por la forma de jugar por lo que transmite en la cancha ¿te acuerdas lo que fue Gary Medel? si por lo mismo al bolsillo no solamente los dos goles que hizo River alguna vez el mismo colega decía que el caso de Arturo Vidal sería un Gary Medel le dicen ellos un Medel pero muy distinto a Medel pero grandado o sea multiplicado por cinco exactamente yo te decía que para mí yo veo con buenos ojos que venga a Sudamérica a pelear títulos es que yo te decía que había leído creo que en el diario que él había hablado justamente con Juan Román Riquelme que es el gerente deportivo tiene un cargo bien importante en Boca o vicepresidente no sé qué es el que toma las decisiones en Boca el que corta el queque las decisiones futbolísticas y hace un par de cuando jugaba en Barcelona nuestro ex compañero acá Max Cárdenas lo entrevistó a Vidal y le preguntaba el tema de Boca Junior y le dijo que le encantaría jugar a la bombonera es que yo creo que si hay un equipo que está hecho por el ambiente es Boca y lo tendríamos acá al lado maravilloso usted ya se ve comiendo una media luna es verdad bueno así que vamos a estar atentos a esto de Arturo Vidal vamos al último pasajero que se siguió a Qatar pura vida no es Chile no es Chile es pura vida Costa Rica exactamente Costa Rica en este repechaje frente a Nueva Zelanda discreto equipo discreto equipo el de Nueva Zelanda y le costó bastante al equipo de Luis Fernando Suárez el colombiano que es el único gol del partido fue el Campbell el mismo el mismo que sigue jugando Arsenal Villarreal que lo conocimos muy chico si pues es muy pequeño el costarricense Campbell y sigue jugando es el delantero más importante que tiene esta selección un jugador que prometía para ser figura a nivel mundial ahora juega en México en el Monterrey pero claramente acá la figura de Costa Rica es que hay tornados acá delantero ex Real Madrid y también ex o no ahora pertenece al PSG al PSG ahí está este gol de Chris Wood que lamentablemente para el equipo de Nueva Zelanda no hubo falta ahí justamente en el inicio de ese robo de esa jugada porque acá no hay fuera de juego estaba correctamente habilitado Wood pero ahí está el VAR ahí van a recurrir a la tecnología del deporte que a algunos les gusta a otros no y Costa Rica es el último clasificado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 contentos claro su grupo en España Alemania y Japón pero bueno lo importante es que van a ir al mundial es un grupo muy complicado no olvidar el mundial del 90 usted no se acuerda Luis Gabelo Conejo que pedazo Hernán Medford después más adelante One Chop y cuántos jugadores yo ya recién nací Juan Carlos Campos tiene más información solo vivimos de chicos ya vamos a hablar de Colo Colo y con esta teleserie hemos estado en semanas de selección pero uno olvida lo que está pasando en Colo Colo está en Argentina este fin de semana vuelve la Copa Chile Colo Colo juega con Temuco y Solari se quiere ir y por su futuro que se vaya es lo mejor para el jugador decirle que no un contrato de la América no es fácil ha caído dos cosas el sueldo que le ofrece América que debe ser 3-4 más grande de lo que recibe acá y lo que quiere Colo Colo en definitiva son dos cosas diferentes la realidad económica de América Sergio Colo Colo jamás va a poder llegar el otro día leía por ejemplo las condiciones de contrato que tiene Diego Valdé el jugador de la selección 120 millones de pesos al mes y fue contratado como crack del Santo Laguna Diego Valdés que otro ahí de la selección que nos fue en esta gira que seguramente va a ser tenido en cuenta por Berizo tenemos declaraciones de una de las figuras que tiene Colo Colo hablamos de Leonardo Gil no, la verdad que Pablo está muy bien él está mentalmente yo lo veo bien cenamos juntos siempre es amigo y charlamos y la verdad que que el de lo psicológico está bien después yo creo que la decisión que él tome nosotros como compañeros y como amigos la la respetaremos ¿no? cada decisión es personal y si lo vienen a buscar yo le dije sentite orgulloso porque eso quiere decir que venís haciendo las cosas bien mira esta imagen dejamos Colo Colo Bárbara Hernández ¿qué hizo ahora? recibió por fin su récord Guinness la nadadora de aguas gélidas sigue haciendo historia la mundialmente conocida como sirena del hielo ahí consiguió este nuevo hito en su carrera al recibir este récord Guinness posicionando al país en la cima mundial de la natación la deportista logró el récord de ser la primera persona del mundo en recorrer 3 millas náuticas de nado es decir 5.550 metros de nado entre los océanos Atlántico y Pacífico lo que hace ella es realmente ahí está justamente el momento que recibe el récord Guinness su ritmo en el Cabo de Hornos fue de 15,3 por milla nada acá estamos hablando de una disciplina que no muchas personas aguas gélidas se atreven a hacerla ¿usted como magallánico no se metería a esa agua? no primero no sé nadar partamos de esa base son muy pocos los magallones no saben nadar no ya acá hay son pocos los que aprendieron aprendieron acá es muy helado el agua ya ¿usted no ha aprendido acá? no ya no se me dio ya no se me dio el tema del nado a mí muy buenas tardes ¿nos vemos mañana? sí por supuesto ya chao vamos a la pausa 24 tarde cierre musical todo un clásico ya de 24 tarde para despedirnos los dejamos con este hit del dúo australiano Earth Supply que hicimos año ya que hoy celebramos el cumpleaños de su vocalista hablamos de Russell Hitchcock que cumplió 73 años para los románticos suena Make Love Out of Nothing de 1983 que la disfrute muchas gracias por informarse junto a nosotros muy buenas tardes But I'm never gonna make it without you Do you really wanna see me crawl And I'm never gonna make it like you do Make it love Out of nothing at all Out of nothing at all Out of nothing at all Yo I'm never gonna make it out of nothing at all I'm never gonna make it like you very much In我 I ¡Gracias!